Música Hola me da mucho gusto que estés hoy aquí conmigo Hoy vamos a hacer unas bolsitas con unas toallitas faciales Estas son cuadraditas, miden aproximadamente 30 por 30 centímetros Y vamos a usar también unos limpia pipas Ya sea que combine, que contraste o que sean del mismo color Un pedacito de listón para hacerle un lazo, un moño Esta vez yo aquí tengo una botellita de champú o jabón para manos, líquido Unas florecitas y unas ligas del color de tu toalla Esto va a ser muy sencillo Solamente vamos a doblar un extremo de la toalla Y el otro hacia acá Vamos a poner aquí en el centro de una vez Lo que va a llevar adentro la bolsita Y vamos a juntar esta con esta Y lo vamos a arrugar un poco Y vamos a sujetar esto con una liga Ya que está aquí, entonces esta la vamos a hacer como si fuera el holancito de arriba de la bolsa De esta manera Y ahora vamos a poner estos que son unos limpia pipas Yo tengo uno liso y el otro que tiene como onditas Entonces los voy a juntar de esta manera para combinarlos Ya nada más en la punta vamos a torcer los dos extremos de los dos Le vamos a dar un poco la vuelta Y la voy a sujetar en esta parte de aquí del centro donde me quedó la liga La meto Y la doblo La puedo torcer un poquito nada más para sujetarla Y del otro lado igual donde quedó la mitad de la toalla Aquí la voy a meter Les voy a dar una vueltita solamente Y ya nada más acomodo lo que va a ser la bolsa Y ahora aquí le voy a poner un listón Para hacerle un moñito Lo cortamos Y en este moño le voy a pegar una florecita Y así muy rápido queda una bolsita muy coqueta Y puede ser utilizada la toalla Dado que no tiene nada de silicón pegado en la toalla Este tipo de bolsitas son muy fáciles de elaborar Le puedes poner, si no quieres ponerle el jabón líquido Puedes ponerle también lo que va siendo una barra de chocolate O una cajita con dulces Por ejemplo si vas a tener niña y vas a estar en el hospital Puedes regalar este tipo de bolsitas Con un chocolate Y es muy sencillo Y el chiste aquí es que puedan volver a utilizar la toallita facial Nada más vamos a cruzar dos limpia pipas Torcemos los extremos Un poco Y lo sujetamos por la parte del medio Donde está la liga Es muy importante que si lo metiste el primero por afuera El otro también por afuera Para que no se vea Una para un lado, otra para otro Y acomodamos lo que es el lazo Y le vamos a poner un lazo También se me ocurre Las puedes dar por ejemplo en una primera comunión Y puedes regalarles dulces, chocolates Porque no hasta un rosario Ponemos sobre listo nada más Un punto de silicón Y ahí mismo vamos a pegar la flor Muy rápido Si quieres regalar por ejemplo un rosario Para una primera comunión Nada más lo pones en una cajita Y hacemos lo mismo Si la quiero que me quede un poquito más chica Como esta amarilla Entonces voy a juntar los dos extremos hacia el centro Doblo un extremo para acá Una parte de arriba Y una parte de abajo Si por ejemplo aquí yo quiero regalar un rosario Entonces lo voy a poner aquí al centro Y así dobladas La voy a subir Y aquí mismo voy a ponerle una liga Y esta queda aquí doblado Mira en vez de que nos quede la orilla de la toalla Como quedó en esta En esta va a quedar doblada Y va a quedar un poquito más chica Y voy a ponerle igual Esta vez los dos limpiapipas son lisos No tienen las onditas como estos Entonces igual los voy a poner Y los voy a torcer Y lo voy a sujetar en la parte de en medio De aquí de esta parte Y así de esta manera Esta bolsita queda más pequeña Y ya nada más le voy a poner también un lazo Cortamos la parte Si la quiero que me quede en dos piquitos Entonces voy a doblar el listón Y la voy a hacer un piquito así Y de esta manera me queda así Y ahora ya nada más le voy a pegar aquí Y una florecita Y en el puro listón Para poder seguir utilizando la toalla Y así ya tienes dos modelos de bolsas Una más pequeña Y otra que está más grande Porque no doblamos los extremos Así ya las puedes levantar Y no se te va a soltar Y lucir una linda bolsita Y esto ha sido todo Y yo te espero aquí Para seguir descubriendo juntos ¿Qué hará hoy?